El aeropuerto nuevo lo querían hacer en el centro del lago, donde el suelo está a 30, 40, 50 metros, todo es fango. Esto ayuda a entender el por qué. Fue una buena decisión aunque no les gustó a los que querían hacer un nuevo Iztapalapa, perdón, un nuevo Santa Fe, utilizando estos terrenos del aeropuerto. No les gustó porque era un gran negocio, pero era una obra onerosa, costosísima, que iba a requerir de muchísimo mantenimiento. Es cosa nada más de que se trasladen del actual aeropuerto a Texcoco, incluso en todas esas avenidas se van a dar cuenta de estos hundimientos en la carretera. Esto es lo que iba a suceder, entre otras cosas, ayuda a aclarar. Escogieron el peor lugar de todo el Valle de México para hacer el aeropuerto de Texcoco.